El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Acreditación y Certificación DGAC, acredita y certifica a personas e instituciones que inciden en la calidad educativa del Sistema Educativo Nacional. DGAC responde a la política de calidad educativa por medio de programas y estrategias que apoyan la labor docente. En este contexto, DGAC ha implementado el proceso de acreditación y certificación de competencias docentes en el área de matemáticas, que tiene por objetivo el fortalecimiento de los indicadores y procesos de mejoramiento continuo y la verificación de capacidades docentes con base a las competencias establecidas para alcanzar los mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes. DGAC se convoca a la tercera cohorte de docentes en servicio que imparten el área de matemática en los niveles de educación primaria, básico y telesecundaria del sector oficial y privado, que cuenten con el respaldo académico legal para impartir en el nivel y área correspondiente. Si deseas participar en el proceso de acreditación y certificación de competencias docentes en el área de matemática, debes cumplir con las siguientes fases. Convocatoria, inscripción, evaluación 1, evaluación 2 y certificación. Para inscribirte, debes acceder al link www.mineduc.go.gt diagonal registro docentes matemáticas, consignando tu número de DPI e imprimiendo la constancia de inscripción. Para evaluarte, debes acceder al link www.mineduc.go.gt diagonal registro docentes matemáticas y descargar el manual de procesos. Acá encontrarás información relevante del proceso, como sede, fecha, horario y número de salón donde se llevará a cabo la prueba. Los documentos de certificación serán entregados únicamente en las direcciones departamentales de educación. La acreditación y certificación de competencias docentes en el área de matemáticas es un proceso voluntario que tiene nueve meses de duración de marzo a noviembre. Para mayor información, consulta www.mineduc.go.gt diagonal DGACE o llama al PBX 2411 9595 extensión 2165 y 2167. Padre de familia, ¿sabes qué llevan tus hijos a la escuela? Tu apoyo es indispensable para su seguridad. Estimados padres de familia, ustedes deben inscribir a sus hijos en las escuelas. Yo lucharé y trabajaré diariamente para garantizarles una mejor educación. Yo sí quiero que los niños estudien. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria. Comprometidos con la educación. Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo. Toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. ¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarnos nuevamente acá en Canal de Gobierno. El Espacio Educativo. Justamente ese espacio que el Ministerio de Educación ha generado para compartir con todos ustedes toda la información de lo que acontece en toda la República Guatemala Guatemala respecto a la calidad educativa y la cobertura. Dos aspectos muy importantes que hoy los niños están recibiendo de primera mano dentro de las aulas en todo el territorio nacional. Es justamente lo que queremos compartir con ustedes a lo largo de esta próxima media hora. ¿Qué le parece si, como siempre, quiero recordarle que usted, yo y todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación? Y después de eso, invitarlo a que iniciemos de inmediato con todas las noticias acá en el Espacio Educativo. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, lanzó la estrategia para la mejora de la calidad educativa a nivel nacional. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, presentó la estrategia de mejoramiento de la calidad educativa para garantizar en la niñez y juventud una educación de alta calidad, con pertinencia de acuerdo con el contexto cultural, sociolingüístico y con una formación de utilidad para la vida, según el eje Calidad, Equidad e Inclusión del Plan Estratégico de Educación 2016-2020. Esta estrategia contempla varias acciones, entre las que destacan el aumento de la tasa de sobrevivencia de los estudiantes de primaria de 74.8% al 78.8% en el 2019, es decir, que más niños estudien con calidad y logren terminar la primaria. Además, se implementarán métodos innovadores para el proceso de enseñanza en todos los niveles educativos. También se trabaja en la transformación de los ciclos básicos y diversificado del nivel de educación media con la reforma de la entrega técnica del Currículo Nacional Base, que será pertinente culturalmente. Para lograr lo anterior, se continuará con el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente para Maestros en Servicio, con la sexta promoción prevista para este año, así como la primera en licenciatura y el Programa de Formación Inicial Docente para Estudiantes del Profesorado en Educación. Varios funcionarios de gobierno, entre ellos el doctor Oscar Hugo López, Ministro de Educación de Guatemala, participaron en la conmemoración del 25 aniversario de la Fundación Talita Cumi en Alta Verapaz. Con la presencia del Ministro de Educación, Oscar Hugo López, autoridades de los organismos ejecutivo y legislativo, así como eclesiásticas financieras y locales de Alta Verapaz, la Fundación Talita Cumi festejó sus bodas de plata al servicio de comunidades rurales de este departamento. El ministro destacó la importancia que tiene para la cartera de educación otorgar subsidio a Talita Cumi, afirmando que sus resultados son para enorgullecernos y transformar la vida de muchas personas en Guatemala. El ministro agregó, debemos generar nuevas vidas, buscar alianzas con el sector público y privado, nacional e internacional, trabajar en estrategias y alcanzar los objetivos planteados. Ejemplo de ello es Talita Cumi, con quienes celebramos 25 años de su fundación. Así alcanzaremos el objetivo de incrementar la cobertura educativa. En este tan especial evento que conmemora los 25 años de fundación de esta institución que ya ha dejado historia para Alta Verapaz y para todo el país. Un mensaje muy importante para usted, padre de familia. Aún tiene un espacio para poder llevar a su hijo e inscribirlo en la educación nacional. Precisamente el Ministerio de Educación comparte con usted que el 31 de marzo vence el periodo extraordinario para la inscripción de los niños en el sistema educativo nacional. El próximo 31 de marzo vence el plazo para la inscripción escolar en todos los establecimientos educativos del país, para lo cual los estudiantes de reingreso están exentos de presentar la certificación de partida de nacimiento. El Ministerio de Educación promueve una campaña para atraer a estudiar alrededor de 140 mil niños y jóvenes, de los cuales 63 mil de entre 7 y 15 años de edad nunca han asistido a una escuela. El resto dejaron de estudiar por diferentes razones. Mediante la campaña Yo Si Quiero, niños, jóvenes, autoridades y personalidades diversas han promovido a través de un video la importancia que tiene la educación para que los padres se inscriban a sus hijos porque con el conocimiento adquirido les puede cambiar la vida. De acuerdo con datos preliminares de la Dirección de Planificación de Educación, hasta enero se habían inscrito cerca de 3 millones de estudiantes en preprimaria bilingüe, preprimaria, primaria, primaria de adultos básico y diversificado. La mayor cantidad, con poco más de 2 millones de alumnos, se concentra en primaria, seguida de preprimaria con alrededor de 400 mil y unos 350 mil en el ciclo básico, contra unos 90 mil de diversificado. Una buena noticia para todos los docentes a nivel nacional. El Currículum Nacional Base ya se encuentra disponible en el portal web del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, con apoyo del programa USAID, Leer y Aprender, presentó el sitio web cnv.mineduc.gov.gt como herramienta de apoyo a los docentes del país para consultar en línea el Currículum Nacional Base, direccionado desde el portal del Mineduc, permitiendo tener una versión en línea, gratuita y disponible desde una computadora, celular, tableta o cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet. Esta iniciativa fue elaborada por Vitruvian Consulting en el 2012 y ofrece 100% del contenido del CNB, desde educación inicial y preescolar hasta diversificado. Su concreción regional por pueblos y bachilleratos aprobados recientemente por esta cartera, así como guías de orientación docente desarrolladas por el Ministerio de Educación, módulos para el uso del currículo y su desarrollo en el aula. Además, el sitio permite a los docentes crear nuevos materiales para compartir con otros colegas, con lo cual se constituyen en productores de recursos. También incluye materiales de apoyo a los docentes producidos por proyectos educativos patrocinados por el Gobierno de Estados Unidos, entre ellos de apoyo a la docencia de la lectoescritura temprana a cargo de USAID, Leer y Aprender. El fomento de las capacidades lingüísticas es una prioridad en el trabajo que el Ministerio de Educación realiza en varios departamentos de la República guatemalteca. Con el propósito de iniciar una nueva etapa de recuperación, fortalecimiento y desarrollo de los idiomas mayas en el Sistema Educativo Nacional, en coordinación entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Lingüística Pocomam, se firmó un convenio de cooperación para desarrollar capacidades lingüísticas de los docentes de 20 municipios de Escuintla, Jalapa y Guatemala. El viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López, manifestó Hemos iniciado una nueva etapa por la recuperación, el fortalecimiento y el desarrollo de los idiomas mayas en el Sistema Educativo Nacional. Explicó que con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Comunidad Lingüística Pocomam, se firmó una carta de cooperación para desarrollar capacidades lingüísticas de los docentes en los tres departamentos beneficiados. Para el Ministerio de Educación es muy importante compartir con todos ustedes todas las noticias de lo que se acontece a nivel nacional en cuanto a la mejora del Sistema Educativo Nacional. Hacemos la primera pausa en la información del Espacio Educativo, volvemos acá en Canal de Gobierno de inmediato con más para todos ustedes. Por favor, no nos cambie. Soy Monseñor Oscar Julio Vian Morales, el arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala y quiero exhortarlos a todos a participar en esta campaña para que sus hijos vayan a la escuela. Yo sí quiero que vayan a la escuela, que estén allí y que así logremos tener una Guatemala mejor. ¡Ánimo, queridos padres de familia! El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria. Comprometidos con la educación. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Estudiar cambiará la vida de todos los niños. Yo sí quiero invitarlos a inscribir más niños y niñas para el desarrollo de mi país. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria. Comprometidos con la educación. Ahora, en Canal de Gobierno. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Usted está en compañía de Canal de Gobierno y precisamente continuamos con el Espacio Educativo. Muchas gracias por acompañarnos en este siguiente bloque informativo. Es hora del Espacio Mineduc. Jóvenes estudiantes recibieron becas para estudiar la carrera de panadería industrial. Con ello, tendrán mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Un grupo de estudiantes de bachillerato industrial con especialidades en costura industrial y cocina del Instituto de Formación Técnica Zona 5 de la Capital fueron beneficiados con una beca para estudiar el curso de panadero industrial como parte del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Economía en el marco del programa Generación de Empleo y Formación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. En el curso, con duración de 420 horas, el estudiante adquiere capacidades para preparar materia priva para panadería, limpiar y desinfectar maquinaria, equipo, utensilios y recipientes, dosificar y preparar premezclas, así como elaborar productos de panadería y repostería aplicando procedimientos de buenas prácticas. Alimentos y útiles escolares fueron entregados a varias escuelas que no cuentan con la organización de pares de familia y que se ubican en la ciudad capital. Un total de 118 establecimientos de educación ubicados en el área de Guatemala Oriente que no cuentan con organización de padres de familia OPF, recibieron productos e insumos para los programas de apoyo, incluida la alimentación escolar. La Dirección Departamental de Educación de Guatemala Oriente entregó los insumos con lo cual se favorece la asistencia y permanencia de niños en el marco de la gratuidad, así como la seguridad alimentaria y nutricional y salud integral de alumnos de preprimaria, primaria y primaria de adultos en escuelas de los municipios de San José Pinula, Villacanales, Fraijanes, Santa Catarina Pinula y las zonas 5, 10, 13, 14, 15 y 16 del Departamento de Guatemala. En San Marcos, el sistema educativo se fortalece, ya que muchos de los docentes que pertenecen a esa área de la República Guatemala culminaron estudios a nivel profesional. Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de la educación en Guatemala, 32 profesionales entre supervisores educativos, coordinadores técnicos administrativos, gestores educativos y administrativos de la Dirección Departamental de Educación de San Marcos culminaron la maestría en liderazgo en acompañamiento educativo. El proceso de formación académica se llevó a cabo entre junio de 2015 y marzo de 2017, según convenio de cooperación suscrito por autoridades del Ministerio de Educación. El programa USAID, Leer y Aprender y la Universidad de San Carlos de Guatemala por medio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. En Jutiapa, varios establecimientos educativos recibieron los programas de apoyo que el Ministerio de Educación reencausa para que todos los alumnos dentro de estos establecimientos reciban esos beneficios. Un total de 1.153 establecimientos oficiales de educación han sido beneficiados en Jutiapa con el desembolso de 13.4 millones para los programas de apoyo. distribución que ha estado a cargo de la Dirección Departamental de Educación a través de los departamentos de fortalecimiento a la comunidad educativa y administrativo financiero. Todas las escuelas oficiales beneficiadas cuentan con organización de padres de familia. Con la primera entrega se beneficia a 69.968 estudiantes con alimentación escolar, a 72.881 con útiles escolares, a 72.148 con gratuidad de la educación y se entregó la valija didáctica a 2.822 docentes del departamento de Jutiapa. Espacio Mineduc. Es momento de hacer una nueva pausa en la información del espacio educativo. Volvemos acá en Canal de Gobierno a presentarle más información, así que por favor no nos cambie, volvemos de inmediato. Yo sí quiero que los niños y niñas de Guatemala se eduquen y vayan a la escuela, porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está haciendo esfuerzos porque trasciendan generaciones y que podamos tener un mejor desarrollo sostenible. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria. Comprometidos con la educación. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Hola, mi nombre es Ana Sofía Bonis Porras, gimnasta olímpica y yo sí quiero que la niñez guatemalteca practique deportes, enfoque en sus estudios, creo que el deporte cambia vidas, los deportistas chapines somos prueba de ellos y decirles que luchen por sus sueños, por sus oportunidades, pero sobre todo para que tengamos una Guatemala mejor. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria. Comprometidos con la educación. Estimados guatemaltecos, es inaceptable que más niños, niñas y adolescentes sufran de violencia en el entorno escolar y comunitario. Soy Oscar Hugo López y sumo mi voz a las voces que actúan. Une la tuya al Movimiento Voces y descarga la aplicación Voz App y prevengamos juntos la violencia contra la niñez en todo momento y en todo lugar. Observa, escucha y reporta. Ministerio de Educación Comprometidos con la educación. Estamos ya listos para presentarle otro bloque informativo acá en el Espacio Educativo en Canal de Gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Fernando Prera y es un gusto continuar con ustedes presentándole las noticias del Ministerio de Educación. Un espacio de aprendizaje Respetable ciudadanía de Guatemala, muy apreciada comunidad educativa del Sistema Educativo Nacional. Es un gran gusto estar con ustedes para compartir nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra convicción por el país que queremos construir con el aporte del Sistema Educativo Nacional. En el transcurso de las siguientes dos semanas estaremos celebrando, desarrollando y llevando a cabo diversas actividades en los distintos centros educativos públicos y privados con ocasión de conmemorar el Día Internacional y el Día Nacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. El nombre Contra la Discriminación Racial nos remite a un pasado que nadie quisiera recordar, pero que sí recordamos. Nos remite a un pasado que no nos trae buenos recuerdos y nos ha dejado marcada nuestra personalidad en Guatemala. Pero esos recuerdos y esa personalidad marcada por la historia de la discriminación en el pasado es posible superarlo, es posible borrarlo y es posible entrar a una nueva etapa donde en Guatemala seamos respetados todos y todas sin importar nuestras diferencias. Más bien llegamos a un tiempo donde tenemos que reconocer nuestras diferencias y respetar también nuestras diferencias. Y con esto me refiero a la capacidad que tenemos de respetar las diferencias culturales, la diversidad cultural, la diversidad lingüística para promover la construcción de un Estado plural y un Estado intercultural. Esa es la finalidad más importante. Desde los acuerdos de paz plasmado en el diseño de la reforma educativa y concretado en el diseño curricular que tenemos hoy ejerciendo en el sistema educativo nacional, la multiculturalidad y la interculturalidad es un pilar fundamental de la formación de todos los educandos que están en los centros educativos tanto públicos como privados en los distintos niveles de educación. Esta es la aspiración más grande. No más discriminación por cualquier motivo. No discriminación de género, no discriminación por área donde vivimos, sea urbano o rural, no discriminación por edad, no discriminación por idioma y por cultura. La discriminación es un hecho que tenemos que dejarlo con el pasado. La inclusión es nuestro enfoque y es nuestra convicción porque la discriminación y la exclusión genera conflictos en tanto que la inclusión genera armonía, respeto y desarrollo. Esta es la finalidad más importante que tenemos en el sistema educativo nacional. Nuestro país ha avanzado grandemente en la construcción y en el fortalecimiento de un sistema jurídico y legal que norma, que orienta, que dictamina cómo debe ser nuestra convivencia en Guatemala. La misma constitución tiene un enfoque de reconocimiento a la diversidad. La constitución es el baluarte fundamental que norma nuestra convivencia. Pero existen también otras leyes ordinarias y otras leyes menores que tienen igual importancia porque nos indican cuáles son los aspectos que tenemos que favorecer más el respeto porque son aspectos que no han sido respetados en el pasado. Por ejemplo, en el 2003 se promulgó la ley de idiomas nacionales. La ley de idiomas nacionales tiene el espíritu de que en Guatemala se reconozca la gran importancia evolutiva, la gran importancia social que tienen los 25 idiomas que hablamos en nuestro país. 22 idiomas mayas, el idioma garífuna, el idioma xinca y el idioma español. Eso es un gran avance porque lo que estamos constituyendo con esto es que podamos identificarnos como guatemaltecos con nuestra diversidad lingüística. Otra norma ministerial importante de recordar y de explicar en este momento es el acuerdo ministerial que favorece y que exige el uso respetuoso del traje indígena en los centros educativos públicos y privados de cualquiera de los niveles educativos. Esto es muy importante porque en el pasado las niñas y las señoritas que llegaban con su traje principalmente del pueblo maya eran obligadas a quitarse ese traje y a usar el uniforme del establecimiento. Pero con esta norma establecida en el 2003 se dio un paso más en reconocer la importancia no solo de los trajes sino el derecho que tienen las mujeres mayas de usar su traje en cualquier ámbito público y privado. Estos son solo algunos ejemplos que en el ordenamiento jurídico es importante respetar entre toda la ciudadanía. A eso nos referimos entonces cuando hablamos del día internacional y nacional contra todas las formas de discriminación racial. Esta es la convicción del Ministerio de Educación y el currículum nacional base tiene ese enfoque. Así pues que en la organización institucional del Ministerio de Educación desde el despacho superior hasta las aulas con los docentes padres de familia y principalmente los educandos es fundamental que favorezcamos esa relación respetuosa tanto entre personas tanto a nivel colectivo a nivel de familia y a nivel institucional. La convicción está clara y está firme. Seguimos avanzando en esta construcción por eso la gran importancia que ha definido el Ministerio de Educación en la actual gestión dirigida y liderada por el señor Ministro de Educación el doctor Oscar Hugo López Rivas en definir la pertinencia lingüística y cultural como una acción positiva contra la discriminación. nosotros nos enfocamos en acciones positivas educación inclusiva educación bilingüe intercultural educación con pertinencia lingüística y cultural son entre otras cosas entre otras acciones importantes de la lucha contra la discriminación y más bien favorecer la inclusión y la participación con igualdad de derechos y con equidad de participación y de acceso a todos los servicios de educación es así estimados y estimadas ciudadanas de Guatemala que estamos comprometidos con la construcción a largo plazo de un Estado plural con paz con desarrollo con respeto y con mucha prosperidad es un gran gusto estar con ustedes nos vemos en otra ocasión con esto estamos poniendo punto final a las noticias acá en el espacio educativo en Canal de Gobierno gracias por habernos acompañado quiero recordarle que usted tiene una invitación muy especial que nos acompañe dentro de ocho días precisamente acá en Canal de Gobierno nuevamente para que sea usted el testigo principal el invitado de honor a conocer cuál es el trabajo que el Mineduc está realizando en los 22 departamentos con permiso soy Fernando Prera y como siempre le recuerdo que todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación soy Rubén Morales ministro de economía el emprendimiento para nosotros en el ministerio de economía es prioritario y así conforme los niños y las niñas vayan a la escuela en esa medida también habrán oportunidades para su futuro para el crecimiento económico y para el desarrollo de todos los guatemaltecos eso es lo que anhelamos yo sí quiero que los niños y niñas vayan a la escuela el ministerio de educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria comprometidos con la educación llegamos al final de esta edición pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en espacio educativo espacio educativo un programa impulsado por el ministerio de educación comprometidos con la educación acá en canal de gobierno acá en canal de gobierno no 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 Gracias.